Chalo, la fe activa el poder de Dios, grandes milagros para ti en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, lo declaro ahora, poder unción para tu vida. Vamos a recibir las afirmaciones de fe para esta jornada. Quiero que cierres tus ojos en este momento, hágase respiraciones profundas, inhalando por nariz, ensalando por nariz, y quiero que conectes en este momento con mi Padre Celestial, con el Creador del Universo, Creador de todo lo que es, de todo lo que existe, de las estrellas, del Sol, de todo lo que existe, de lo visible y de lo invisible. Y en este momento vas a responder sí a cada afirmación de fe, creyendo que lo que estamos diciendo se integra en tu vida, en tu pasado presente, en memorias, y te hace cada día una persona más saludable y más bendecida. Quiero que respondas simplemente sí, permanece con los ojos cerrados, responde en voz alta sí, que sabes que lo que significa ser bendecido, que eres una persona bendecida, que te sientes bendecida, sí, que la bendición te rastrea en tus finanzas, en tu familia, en tus relaciones, en tus amigos, en todo lo que te rodea, en las personas que te buscan, en los viajes, en los negocios, en tu vida espiritual, te sientes bendecido, sí, que todas las personas que se relacionan contigo sienten la bendición, extraen parte de esa bendición, porque tú eres una bendición andando, porque Dios te bendice, te cubre con la sangre de Jesús, te protege, y todos los que te tocan, te ven, te relacionan contigo y te escuchan, se sienten bien y se sienten bendecidos y reciben la bendición, sí. Creador de todo lo que es, yo pido, yo declaro y ordeno en fe que se integra cada afirmación de fe en el ADN de las personas que nos están viendo a través de este video. En el nombre de Jesús, declaro bendición, hazte respiraciones profundas en este momento, inhalando por nariz, exhalando por nariz, quiero que te sientas en paz, quiero que te sientas feliz, porque eres una persona cada día más empoderada, con más fe, con más capacidad de crear milagros. Bueno, recuerda que la fe activa el poder de Dios, y este es un tiempo especial para ti, porque nosotros creemos en el Dios que está vivo, en el Dios de la vida, en el Dios que camina con nosotros, así que no estás solo ni sola, no sé qué situación estás atravesando, pero hay una palabra de fe para ti, levántate y camina en fe, declara que algo mejor viene para tu vida, que ya llegó, que está llegando, y que Dios te está catapultando al siguiente nivel de tu existencia. ¡Chalón!